Queridos hermanos, en este día la Palabra del Señor viene a nuestro encuentro para darnos vida, entusiasmo, para poder nosotros vivir cada vez más comprometidos en este camino de santidad. Estamos leyendo desde el capítulo 6, 5, 8, 7, 1, 5, 10. El título de esta partecita de estos parágrafos que nosotros leemos de la Palabra de Dios, el título es la corrupción de la humanidad, corrupción. Justamente cómo sucede esta corrupción y sucede desde una ruptura primero con Dios en el capítulo 3, cuando decíamos que la serpiente tienta a la mujer y le dice a ustedes serán como dioses. En el capítulo 4 es la ruptura entre nosotros mismos, Caín y Abel, Caín que mata a su propio hermano, nosotros le matamos a nuestros hermanos. Y entonces como consecuencia también hay una ruptura con la propia creación. Cuando era pisar a tu hermano, claro, que vas a respetar también la propia creación. Y es eso lo que escuchamos aquí. Cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra y como todos los designios que forjaba en su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Vean la introducción. Como dice el mal que va creciendo. Y claro, el mal crece en la medida en que nosotros dejamos el pecado original. Nosotros decíamos siempre el pecado original significa dejar de lado, ser autosuficiente. En el capítulo 4 nosotros estamos diciendo, claro, si yo no le tengo a Dios, no soy capaz de ver en mi hermano posibilidad de que él sea como él sea, o sea, que sea diferente a mí. Y de ahí entonces después vendrá toda la envidia, como decimos en Caín y Abel. Y por eso lo asesino, lo mato, me estorba, me molesta. ¿Por qué Dios le tiene que mirar a él, sus ofrendas, y no mira al mío? Pero esta es una educación, decíamos, porque aquí también hay una responsabilidad de la mamá. Incluso había ese verbo Caná, de ahí viene el nombre Caín, que significa como esa gallina clueca. Pero mira cómo después sale tu hijo, le mata a su propio hermano. Y aquí entonces es la destrucción de toda la humanidad. Pero hay un hombre justo, y esto es lo importante, Noé. Esa es la esperanza que ahora nosotros tenemos, en la persona de Noé. Pidamos esta gracia también para cada uno de nosotros. Ante tanta maldad, como dice aquí, ante tantos designios, dice, negativos que formaba el hombre en su mente, nosotros podamos pensar, querer buscar el bien para ser una humanidad y una familia que vale la pena. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.